¿Quieres tener un tuner en tu track de grabación? ¿Algo que se vea así? Hoy te enseño cómo hacer eso después del intro Yo usaba un programa gratis para tunear antes de grabar Es este que está acá Muy bueno Solo que tenía que abrirlo aparte Hasta a veces ni me acordaba de abrirlo Y me ponía a grabar Y no había afinado antes Reaper viene con un afinador incluido Que es de Cocos Ahora en mis templates ya está agregado el tuner Así que es imposible que me olvide de afinar antes de grabar Te enseño cómo agregarlo En tu track de grabación vamos a los efectos Y nos vamos hacia En categorías lo puedes encontrar aquí El tuner Y es este de aquí Le vamos a dar doble clic Y ahí está Vamos a cambiar los parámetros de la ventana Vamos a ponerlo en 200 Y en un overlap de 8 veces Ahora vamos a hacer que esto aparezca en esta parte de aquí Vamos a darle clic derecho al efecto agregado al tuner Y nos vamos a esta parte de aquí Que dice Show Embedded UI in TCP Es esta de acá Le damos clic Y ya apareció Si se dan cuenta Si se dan cuenta Ha aparecido muy pequeño Vamos a agregar el track Y ahí lo podemos ver más grande La única forma en que funciona Es que si le damos el botón de drag Ya tenemos entrada de la guitarra Hacia la computadora Es ahí donde va a poder funcionar el afinador El único inconveniente es que este track tiene que mantenerse de una manera grande Para poder visualizar el afinador Supongamos que tienes varios tracks Y que quieres comprimir para poder visualizar mejor Pero no quisieras que este track se achique Ya que tú quieres ver ese afinador en grande Lo único que tienes que hacer Es darle clic derecho Y nos vamos para Lock Track Hate En ese sentido Si cuando quieres minimizar toda la mezcla Y que todos los tracks se compriman Vas por aquí Todo se comprime Menos el track que has elegido que no Obviamente que si se puede aún achicar Si es que lo haces manualmente con el mouse Pero una vez que lo tienes así Y lo quieres hacer Minimizar completamente todos los tracks Ya no va a ser posible Porque lo tienes cerrado Y es así de sencillo Gracias por ver el video Espero que te haya servido Para mi próximo tutorial Probablemente voy a hablar De la edición de acciones en Reaper Así que por si no te los quieres perder Suscríbete para que los puedas ver Si tienes más preguntas En los comentarios O si no Me puedes agregar a mis redes sociales Y podemos conversar por ahí Y creo que eso es todo Si eso es todo Hablamos Chao Chau 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 Chau